Debido a los últimos atentados terroristas ocurridos al sur del Cesar, se realizó un consejo de seguridad presidido por el ministro del Interior Daniel Palacios, en el que se estableció una recompensa de 100 millones de pesos a quien suministra información que conduzca a la captura de los responsables de estos hechos atribuidos a la guerrilla del ELN. Es de suma importancia resaltar que ya se encuentra habilitado el paso por el puente Trujillo que comunica a esta región con el interior del país y que en días pasados fue objeto de acciones criminales mediante explosivos. El ministro del Interior Diego Palacios anunció desde Pailitas, donde se llevó a cabo este sábado un consejo extraordinario de seguridad, una recompensa de 100 millones de pesos por las cabecillas del Frente Camilo Torres del ELN, señalados de ser los responsables de los ataques terroristas al sur del Cesar. En ese sentido, 100 millones de pesos para los responsables y además se establece una recompensa de 30 millones de pesos para alias Goyo, quien es el responsable de coordinar estos ataques contra la población civil. Seamos claros, los ataques han sido contra la población civil, han sido contra el pueblo colombiano y no nos engañamos, son el ELN los únicos responsables de estos actos de terrorismo. Como consecuencia de eso, también anunciamos que llegará más personal de fuerza pública a esta zona del Departamento del Cesar, duplicaremos el pie de fuerza de la Policía Nacional en el municipio de Pailitas y en donde llegarán además cinco integrantes de policía judicial para apoyar los esfuerzos de judicialización de estos bandidos. De igual forma, contamos con un dispositivo que ha sido incrementado de más de 100 hombres de nuestro Ejército Nacional que hacen presencia en el municipio y en la zona rural para también seguir no solamente garantizando la seguridad, sino combatiendo a estas estructuras criminales. Al encuentro de seguridad asistieron, entre otros, el Brigadier General Gerardo Melo Barrera, comandante de la Primera División del Ejército, el general Hubert Penilla, director encargado de la Policía Nacional y Carlos Javier Toro, alcalde de Pailitas. Debemos mencionar que el día miércoles se hará entrega de 50 motocicletas para el Ejército Nacional en el Departamento del Cesar, que se suman a un paquete de 81 motos para el Ejército, para el Plan Meteor, precisamente para cubrir todo lo que es la Ruta del Sol, dar mayor movilidad, mayor capacidad operacional. También es importante mencionar que durante estos últimos días hemos tenido 45 afectaciones a nivel nacional en 24 municipios. Ese ha sido el resultado de las acciones tanto propagandísticas como acciones terroristas por parte del ELN. Como Estado reiteramos que frente a estos actores criminales la única alternativa es la de combatirlo y por eso el mensaje sigue siendo el mismo. O se someten, se desmovilizan o serán capturados o neutralizados en operaciones militares. Hoy estamos en este momento parados en un puente que fue dinamitado, que fue volado por estas estructuras terroristas que lo que buscaban era sembrar el miedo en el Departamento del Cesar e incomunicar una parte del país. La pronta reacción del Gobierno Nacional. Aquí el mismo día estuvo el señor Ministro de la Defensa con la cúpula militar y policial, atendiendo la situación. El día debemos también mencionar que son más de mil hombres del Ejército Nacional que se han dispuesto para garantizar la seguridad del corredor vial de la Ruta del Sol, para evitar y prevenir futuras acciones de esos grupos delincuenciales y de este plan de terror que ha sembrado el ELN, que ha pretendido generar dificultades en la comunicación del departamento. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.